El lanzamiento, le tira, llevó un batazo largo para lo profundo del legfield, lejos, la bola se va. Con casi 60 años de trayectoria profesional, la voz del deporte delarense Alfonso Saer fue homenajeado en la Universidad Fermín Toro a propósito de conmemorarse el Día Nacional del Periodista. Sentir un homenaje de parte de esta casa de estudio, la Universidad Fermín Toro, es realmente grato, muy importante para mí, en mi carrera periodística, este tipo de sentimientos de una comunidad educativa de tanta relevancia como la Universidad Fermín Toro. El periodismo deportivo ha progresado muchísimo a nivel mundial, obviamente con la inmediatez que existe ahora. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo lo estamos viendo en vivo, con una serie de beneficios para el lector o el televidente de una manera extraordinaria o quien lo sigue por las redes. Hay que manejar bien las estadísticas, hay que entender bien cómo se hacen las entrevistas. Hoy en día, pues todo ese avance que se ha tenido a través de los medios justifica que haya alguna modificación en la manera de trabajar, pero siempre sigue siendo lo mismo. Zahar también recordó que los primeros pasos que dio en su notable carrera los dio en El Impulso, una institución que guarda con mucho cariño en su corazón. Cuando yo hablo de El Impulso me emociono. Allí comencé a los 16 años de edad. Allí hice mi primera crónica, un artículo denominado Rumbo a Tokio hace 58 años. Hablar del Impulso es hablar de mi escuela, de mi primer trajín, de mi labor inicial, de la casa que me abrió las puertas, donde estuve como redactor, donde estuve como jefe de deporte durante varios años y donde me mantuve hasta que el periódico impreso dejó de salir. No, siempre estoy pendiente del impulso digital. Añoro mucho el impulso impreso. Para mí no hay nada como eso. Yo sigo siendo un amante del periodismo impreso, aunque tiende a desaparecer. Y en este país, por razones obvias, está más difícil todo. Pero el impulso digital yo lo sigo. Donde esté el impulso estoy yo. No, para el libro Pelotas y Pedales, que es un resumen de mis primeros 50 años de actividad periodística, me basé, lógicamente, en el archivo del impulso para muchas cosas. Y para hacer el libro de 50 años de pasión del Cardenal Edelara, también visité constantemente ese archivo que debe ser conservado por la eternidad, porque ahí se guardan tantas cosas, tantas historias de Edelara, de Venezuela y del mundo. Zahar no es solo una gran figura en el ámbito profesional, sino también como persona. Es por ello que aprovechó este homenaje para aconsejar a los nuevos comunicadores sociales. Mucha constancia, mucha honestidad, mucho estudio, cuidado con el idioma, que entiendan perfectamente que aquí se aprende todos los días. No es una frase prefabricada la que estoy diciendo, sino que todos los días se aprende en esta profesión. Se corrige uno todos los días. En cada oportunidad que escribo un artículo para la prensa, la radio, la televisión o las redes, siempre me doy cuenta que puedo mejorar. En la cámara de José Enrique Arevalo les reportó para El Impulso, Luis Miguel Rodríguez.